hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de otro gran romano precursor de todo lo que tuvimos después plauto este poeta comediógrafo latino nació en umbría sarsina 254 254 antes de cristo y falleció en roma en el 184 antes de cristo por lo tanto según mis cálculos vivió 62 años plauto era un sobrenombre provenía de ploto término dado a las personas de pies planos y también a los perros de orejas caídas plauto eran en los romanos especialmente en el ambiente artístico eran muy dados a los sobrenombres verdad vamos a vamos a ver algo de plauto no se conoce aproximadamente son estas fechas por una noticia de cicerón se obtiene la fecha del nacimiento de plauto y sabemos que murió en el consulado de publio claudio pulcro siendo censor catón o es decir en el 184 antes de cristo ciertamente este lapso vital corresponde a un periodo muy revuelto la segunda guerra púnica de la derrota de canas en el 216 a la victoria del metauro 2 el 207 antes de cristo y sama la famosa batalla de sama en el 202 y la primera afirmación de la intervención romana en grecia y en el oriente helenístico plauto se trasladó de umbría a roma de joven posiblemente sirviendo de soldado entre los 20.000 infantes umbros de la umbría de la región de la umbría aliados de roma llamados soci que repelieron una invasión gala bajo el mando de lucio emilio papo en la gran urbe de roma obró como comerciante lo que confirma el conocimiento del lenguaje marinero que atestiguan sus obras y posiblemente realizó viajes por el mediterráneo sin embargo se arruinó y tuvo que empujar la piedra de un molino al tiempo que empezaba a escribir comedias quizá esto de empujar la rueda de un molino que que tarea durísima que le hacían los esclavos es solamente un símbolo de lo que le llevó de la de la dureza de la vida que tuvo su enorme éxito con las comedias adaptadas del griego le valió salir de molinero como se dice y murió prácticamente rico con más de 70 años según dice aquí pueden ser los 62 que hemos contado verdad la obra de plautos se le atribuyen 130 obras ya barrón en el siglo 1 de cristo en su monografía de como edis plautinis redujo su número a las 21 que se tienen por auténticas separando de este grupo o otras que se debían a sus imitadores cecilio y otros artistas vamos a continuar vamos a continuar con este gran estudio como todos los datos primero consultó la wikipedia porque es una fuente de conocimiento libre libre de cita sin limitación que nos permite difundir los conocimientos en internet de acuerdo al al espíritu de los creadores o de los propulsores de internet de la década del 90 como 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 es de tradición también en el espíritu científico de comunicación libre verdad plautoi y se inspiró en los autores de la comedia nueva griega principalmente en menandro en tan y también filemón entre otros enriqueció la lengua latina con esquemas desconocidos entre los mismos griegos en esto si el teatro plautino simula la gran polimetría de la comedia antigua griega de un aristófanes el gran aristófanes ya en el futuro cuando cuando visitemos la griega la grecia antigua gracias al arte que nos podemos desplazar por el mundo 20 siglos o 22 siglos detrás de nuestra época de poema diario verdad para plautoi usa un rico y vistoso lenguaje de nivel coloquial que no elude la obscenidad y la grosería entre retruécanos chistes parodias y neologismos usando un vocabulario muy abundante de una gran variedad de registros vemos que algunos personajes como les crea el esclavo liante desvergonzado y diabólicamente astuto presagian ya el personaje del gracioso en la comedia del siglo de oro español vamos a continuar la obra de plauto influyó en las comedias medievales y en las comedias humanísticas que se componían en latín en las universidades como trabajo de fin de curso y en el renacimiento hay mucho de plauto por ejemplo en el avaro de molier en giovanni bocaccio y en las comedias de shakespeare vamos a leer de plauto un un fragmento de las comedias el segundo libro la comedia de la arquilla a ver si lo tengo todo por aquí perdón el en las comedias el anfitrión citado de este extraordinario libro y colección que estoy consultando lo asiduamente de editorial gredos la biblioteca clásica gredos la biblioteca clásica gredos el volumen 170 con introducción traducción y notas de mercedes gonzález abba madrid 1992 editorial gredos vamos a leer un fragmento del anfitrión anfitrión de plauto primero vamos a repasar un poco la introducción para entrar en tema el anfitrión es la única comedia de plauto con un tema mítico la leyenda del ciclo tebano sobre el nacimiento de él de hércules y las circunstancias que le preceden entre sus personajes se encuentran dioses por lo que en el prólogo se se designa la pieza como una trágico media y así es en efecto la acción del anfitrión plautino es como sigue socia que ha acompañado a el esclavo que ha acompañado a su amo anfitrión durante su campaña como general del ejército tebano contra los teléboas llega al puerto llega del puerto en medio de la noche a casa a donde le ha mandado anfitrión mientras él su amo se queda aún en la nave que los ha traído lo manda a la casa ya de noche para llevar el mensaje de su vuelta a la patria a su esposa alemena pero mercurio el dios mercurio metamorfoseado en socia monta guardia a la puerta de la mansión prestando un servicio a júpiter su padre que en figura detrás de anfitrión convertido en anfitrión pasa la noche con almena de la que está perdidamente enamorado el dios júpiter se transfigura como su esposo y penetra en la casa y lo manda lo manda a mercurio a que monte guardia para que no entre nadie verdad al llegar el auténtico socia el esclavo intenta entrar a la casa mercurio su doble se lo impide le regala con una buena paliza y le hace volver casi al borde de perder la cabeza al puerto allí le contará a su amo el extraño suceso de la germinación de su persona bueno pues entre tanto se despide júpiter de almena dolida por la rápida partida del que cree que es su marido y con el cual ha pasado esa 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 noche en el tálamo verdad llegado al puerto socia no puede anfitrión su amo dar crédito al relato que le dice el esclavo socia tomándole por loco y echándole en cara el querer bull burlarse de su amo apenas ha despedido al mena júpiter cuando ve llegar al verdadero anfitrión en compañía en compañía del verdadero socia asombro de ella desencanto y perplejidad de él por por no poder comprender el desconcertante y frío y sorpresa de recibimiento de su esposa al mena sabe ya además todo lo sucedido en la campaña contra los televoas claro júpiter júpiter se lo contó todo si era el dios verdad transfigurado en en su en su marido bueno de nuevo entra júpiter en acción que visto el ex el escándalo que sucedido por su intervención viene en auxilio de almena entre otras cosas para seguir asegurándose sus favores y se disculpa ante ante ella afirmando que sus reproches no han sido más que un juego y una broma apaciguada almena entra en la casa para disponer lo necesario para las ofrendas que según promesa quiere júpiter cumplir ahora júpiter vuelve a solicitar la ayuda de mercurio socia quien en un monólogo da cuenta de su firme propósito de mantener alejado a toda costa de la casa a anfitrión cuando vuelva del puerto bueno el la la obra termina con un con un final feliz el acto final la esclava bromia da cuenta en la típica forma de la tragedia de todo lo sucedido lo explica al público el trueno el doble parto sin dolor de almena almena tiene dos hijos uno de su propio marido y otro de júpiter el de júpiter es hércules y inmediatamente se da se da cuenta de que es el hijo de que es un semidios porque al poco de nacer siendo bebé mata estrangula a dos a dos víboras que se acercaron a la cuna así termina con final feliz está esta comedia vamos a ver si podemos leer un trozo de este anfitrión de plauto que dice así prólogo mercurio vosotros queréis que yo sea propicio y os proporcione ganancias en vuestros negocios de compra y venta y que se os haga sentir mi protección en todos vuestros asuntos queréis también éxito para vuestras empresas dentro y fuera de la patria y prosperidad y provecho continuo en los negocios emprendidos y por emprender queréis que os comunique buenas noticias y vosotros y a todos los vuestros que os traiga y os anuncie nuevas favorables a vuestra república porque como sabéis los otros dioses me han confiado la misión de ser el abogado de las comunicaciones y del comercio lo mismo pues que vosotros queréis mi bendición para todo lo que acabo de decir y que ponga mi esfuerzo al servicio del continuo acrecentamiento de vuestras ganancias lo mismo os pido yo por mi parte ahora que guardéis silencio durante esta representación y que seáis para ella jueces justos y equitativos así comienza la función ahora continúa mercurio ahora os voy a decir por orden de quién y para qué vengo y al mismo tiempo os daré mi nombre vengo por orden de júpiter mi nombre es mercurio júpiter mi padre me ha enviado a vosotros con un ruego él sabía que lo que os dijera de su parte sería para vosotros una orden porque es consciente de que le reverenciáis y le teméis como es natural tratándose de júpiter pero así y todo me ha encargado que os hiciera mi petición como si fuera un ruego en términos corteses y amables porque el que júpiter esté aquí de nuestra compañía por orden del cual estoy ante vosotros pues eso no teme menos que cualquiera de los presentes una paliza él ha nacido de una madre humana y de un padre humano o sea que no tiene que causar extrañeza a nadie que tenga sus escrúpulos y el caso es que también yo que soy hijo de júpiter tengo miedo a los palos seguro que por influjo de mi padre por lo mismo vengo en son de paz y atraeros la paz lo que yo quiero de vosotros es una cosa justa y sin problemas yo he recibido el encargo de venir como embajador justo a hacer una petición justa a gente que también lo es y es que no está bien pedir cosas injustas a personas justas pero el pedir cosas justas gente injustas es también una necedad que los que son injustos ni quieren saber nada del derecho ni se atienen al mismo pero ahora prestar todos atención a lo que os voy a decir vosotros debéis estar dispuestos a complacernos que bastante es lo que hemos hecho lo mismo yo que mi padre por vosotros y por vuestro pueblo yo no tengo por qué enumerar como he visto hacer a otros dioses en las tragedias por ejemplo a neptuno el valor la victoria marte o velona al ponerse a relatar los beneficios que han que os han hecho no quiero enumerar digo los beneficios de que para todos es artífice mi padre el soberano de los dioses y es que nunca fue tampoco él así de condición de echar en cara a sus beneficios a las buenas personas él piensa que le estáis agradecido por ello y que os hace a justo título los beneficios que os hace ahora os voy a decir primero a qué he venido y después os explicaré el argumento de esta tragedia pero bueno qué pasa fruncís el ceño porque he dicho que iba a ser una tragedia nada no hay que apurarse soy un dios la transformaré si es que estáis de acuerdo la volveré de tragedia en comedia sin cambiar un solo verso queréis sí o no pero tonto de mí de pregunte preguntaros lo como si no supiera lo que queréis siendo un dios ya sé lo que os gustaría haré una mezcla una trágica media no es que hacer que sea todo el tiempo una comedia viniendo reyes y dioses la verdad no me parece ni medio bien vamos a ver como también hay un papel de esclavo haré que sea una trágica media como acabo de decir bueno pues júpiter me ha dicho que os pida que vaya gente inspeccionando fila por fila a los espectadores y que si se dan cuenta de que están allí para hacer de claque en favor de alguno de los actores que se les coja allí mismo en prenda la toga y los que hayan intrigado para hacer conseguir la palma a los actores oa cualquiera de los artistas ya sea por escrito personalmente o por un tercero asimismo si los ediles la dieran de manera fraudulenta alguno ha ordenado júpiter que se les aplique la misma ley que se hubieran intrigado para conseguir un cargo público para sí o para otro júpiter ha dicho que vosotros debéis vuestras victorias a vuestro valor y no a las intrigas o al fraude porque no va a valer la misma ley para los actores que para las personas de alta categoría hay que esforzarse por salir adelante por los propios méritos no por medio de alabarderos alabarderos tiene de sobra siempre el que actúa como debe presupuesto que sean personas honradas los que tienen la cosa en la mano asimismo me ha dicho también júpiter que hubiera inspectores para los comediantes que a los que encargar agentes para que los aplaudan o para quitar el favor del público a otro que les hicieran pedazos sus disfraces y su pellejo no querría que os extrañarais de por qué se preocupa júpiter ahora de los comediantes no os asombréis el mismo júpiter en persona va a representar esta comedia para que viene esa sorpresa como si fuera una novedad el que júpiter haga oficio de comediante además el año pasado cuando los comediantes lo invocaron aquí en las tablas vino en su auxilio y luego en las tragedias sale de todas maneras esta pieza digo la va a representar pues hoy júpiter en persona y yo junto a él ahora prestada atención mientras os explico el argumento de la comedia esta ciudad este vas en esa casa vive anfitrión nacido en argos al igual que su padre y que está casado con almena hija de electrión anfitrión es ahora general en jefe del ejército porque es que los tebanos están en guerra con los teleboas antes de salir para el frente dejó embarazada a su mujer almena bueno yo creo que vosotros sabéis ya cómo es mi padre lo liberal que es en todas estas materias y qué pasión tan grande pone una vez que le ha entrado algo por el ojo mi padre júpiter empezó a hacerle el amor a almena a espaldas de su marido y se unió con ella dejando la encinta de su unión o sea para que estéis bien enterados ahora con respecto a almena ella está doblemente embarazada de su marido y del soberano júpiter ahora mismo está de mi padre ahí adentro acostado con ella y por ese motivo es esta noche más larga mientras está disfrutando ahí con la mujer que quiere sólo que se ha cambiado la figura de modo que parece que es anfitrión ahora para que no os extrañéis de mi indumentaria de que venga aquí con figura de esclavo os voy a ofrecer una vieja y antigua historia en una forma nueva por eso me presento ante vosotros con una nueva indumentaria o sea mi padre está ahora por ahí adentro júpiter metamorfoseado en anfitrión y todos los esclavos que le ven se creen que lo es así cambia el pellejo cuando le da la gana y yo he tomado la figura del esclavo socia que ha acompañado a anfitrión a la guerra para poder estar así al servicio de mi enamorado padre y para que la gente de la casa no me preguntara que quién era al verme andar de acá para allá así como creen que soy un esclavo y un colega suyo pues nadie me preguntará quién soy o qué es lo que hago aquí mi padre ahora está a sus anchas ahí adentro está en la cama abrazado a la mujer objeto de todos sus deseos le está contando al mena todas las cosas que han pasado en la guerra ella se cree que es su marido y en realidad está con un adúltero ahí mi padre le cuenta ahora cómo ha puesto en fuga a las legiones de los enemigos y todos los trofeos que ha recibido en premio nosotros le hemos quitado a anfitrión los trofeos que le han dado claro mi padre no tiene dificultad alguna para hacer todo lo que quiere pero la cosa es que hoy llega aquí anfitrión de vuelta de la guerra y también el esclavo de quien yo he tomado la figura en que me veis ahora para que no no podáis distinguir fácilmente yo llevaré este penachillo aquí en el sombrero mi padre un cintillo de oro por bajo del suyo anfitrión no lo llevará estos distintivos nos serán visibles no serán visibles para la gente de la casa pero sí para vosotros que sois el público pero ese es socia el esclavo de anfitrión viene del puerto con su farol ya me encargaré yo de mantenerle alejado de la casa cuando llegue poned atención que merecerá la pena el ver aquí a júpiter y mercurio haciendo de comediantes acto 1 escena primera así comienza esta comedia interesantísima y tantas veces motivo de inspiración a toda la literatura y a toda la cultura que vino detrás verdad plautos gracias por tus comedias por tus dioses de actores un minuto de poesía cada cada día puede cambiarnos la jornada y la intención de ver en el arte algo más que que un poema hay toda toda una cultura detrás por eso yo en poema diario estos antiguos romanos y griegos voy a citar no solamente a la poesía estricta sino a las comedias a los pensamientos y a las selecciones de textos de otros grandes que que hemos que vendrán gracias amigos por ver este programa hasta pronto y